Muy buenas amigos youtube, muy buenas a un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla Vamos a empezar la misión de viejos amigos, vieja Nottingham Y estamos aquí, justo cuando vamos a estar con Hathla Y bueno, pues vamos a ver donde nos lleva el camino Tingham queda abajo, ¿no? Por arriba Aquí, aquí, aquí Nottingham, vale No tenemos nada cerca, ¿no? Aquí vemos un sitio donde podemos atacar a esa gente Tenemos este muelle ¿Es Lechester? Bueno, pues vamos hasta ahí Y vamos a reunirnos con un viejo amigo de Eivor Dice que hace 10 años que no lo ve Vamos a probar también como está nuestra hacha Que está Ya a tope Bueno, me falta Reformar dos slots todavía Pero casi, casi ya está a tope Vale Voy a pasar del Dracar Y me voy a dar un chapuzón Ahí está, 320 metros Vamos a soltar nuestro caballo Venga, vamos ¿Sas tierras inexploradas todavía? Ah, pues está más lejos de lo que pensaba ¿Qué pasa? Que hay a 140 metros ese misterio Que no sabemos si será un objeto o qué será A ver Oh Una disfunción de estas de Del Animus Bueno, vamos a hacerla Vale, vamos a pasar de la anomalía La verdad que está bastante complicada y ya Ya la ley con calma Ya la ley con calma Tiene que ser Nottingham, no esperaba menos de una tierra gobernada por el Jarl Heming. ¡Qué bueno! Puso el tesoro. ¡Hierro! Espérate, ¿mejor el inventario ahora? ¡Ah! Me queda un poquito de hierro. Bueno, ya vimos. ¡Este chero! ¡Más hidromiel! Eivor ha venido a Nottingham. ¡Skull! ¿Qué estáis esperando? ¿Quién ve por mí? Partiremos en cualquier momento. ¡No, no, no! ¿Dele? ¿Acaso me engañan mis ojos? ¿Eres quien yo creo? ¡Trigby, viejo perro! ¿Cómo estás? ¡Eivor! Los amigos son un buen augurio. ¡Fíjate! La pelusa de tu barbilla ahora parece todo un matorral. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero aún no es una barba digna de un Jarl! ¿Qué hay de Billy? Me alegré de recibir su mensaje. Hoy ocupo yo el lugar de Billy. Ha ido con su padre a Oaklethorpe para repeler una invasión de los Pictos. Llevamos tiempo asediándolos y el Jarl Hemmings quiere rematarlos. No lucho junto a Billy y su padre desde que éramos unos críos, pero pueden contar con mi hacha si la necesitan. A pesar de estos gritos de guerra, el padre de Billy está más frágil que la última vez que lo viste. ¿Cómo? Pero si el Jarl Hemmings es un toro. Así es. Y cuando te vea, se alegrará más que Skull con la luna entre sus fauces. Ven, la ruta más rápida es por el río, pero estas aguas no tratan bien a los nórdicos. Traes contigo buena suerte. Podemos guiar a los corceles de agua río abajo. Puedo afrontar cualquier peligro. Prepara el convoy y pongámonos en marcha. Nuestro Jarl ya ha esperado bastante. Llegamos al Matarobos hasta el campamento. Mister de dos Jarls. Puedo afrontar el Matarobos ha sido un gran pleito de la Trabajo. Se me va a tragar el Matarobos. Una vez que me ha llegado a los Oeros, y me va a tragar los Sáenzos. El Matarobos ha sido un gran pleito de la Trabajo. Los Mereos han sido un gran pleito de siempre. El grande también está con nosotros? Preparad las bestias de mar! Eivor Matarobos los escoltará río arriba! No suba? No suba este? Vale! Es que esperamos a que? Más adelante podría haber problemas. Avanzaré para ver si el camino está despejado. Vamos por el río o vamos por el río? Vale, ahí están. Vale, vamos. Vale, vamos. Vale, vamos. Vale, vamos. Vale, vamos. La vida se ha quedado sin caballo. Vale, vamos. Vale, vamos. Espera. Vale, vamos. Vale. 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 Me juzgo Las eran torches y enemigos ¿Dónde está el camino? Tengo órdenes de acudir a Stollebert, pero el campamento está ahí mismo, así que sigue sin mí, Billy y el Jard Fennessey. ¿Vale? Ahora que te sepáis aquí, ¿no? Aquí. Aquí. ¡Sí! ¡Eyborg! ¡No te veíamos desde hace ya diez inviernos! Por Freya, aquí estás. Bienvenido. Recibí un mensaje de tu hijo, Jarl Heming. Es de lo mejor que me ha sucedido en Inglaterra. Ojalá pudiera darte buenas noticias que prolongaran esa alegría, pero estamos en plena tormenta. Y sin embargo, mi viejo corazón quiere dedicarte canciones. Tienes buen aspecto, Eibor. Fuerte y sano. Como también canta mi corazón. Me alegra volver a verte. Dicen que tienes corazón de poeta. Algo curioso en un guerrero. ¡Movimiento en las murallas! Debemos terminar rápido. Antes de que cambie el tiempo. Todo mi clan habría acudido si los hubieses llamado. No hace falta. Esos hombres son meras moscas. Trígdi, cabalga hacia Stoneberg. Por si algún picto intenta escapar, mañana a esta hora todo habrá terminado. No está tan seguro, Eibor. Muy fácil. Desde hace tiempo me conocéis como vuestro Jarl. Y yo os conozco y os aprecio desde que erais críos. Me alegra haberos visto crecer. Espero que luches mejor de lo que envejeces, viejo amigo. No farfullas, Billy. Es que no encuentras tu cerveza. Hoy no lucháis por mí. Ni tampoco por vosotros. Hoy lucháis por vuestros hijos. Lucháis para que crezcan. Para que sean buenos y justos como vosotros. Por ellos, hoy recuperaremos a Aukerthorpe. Trigbi y Eibor nos han traído flechas y aceite para desatar una lluvia de fuego sobre los pictos. El primero que levante el arma de su caudillo, desde lo alto de esa torre, recibirá hidromiel para un mes entero. ¡Bordor! Me alegro de verte, Billy. ¿Ah, sí? ¿No has venido a arrebatarme la gloria de mis manos callosas? Quédate tú la gloria, Billy. Yo he venido a ayudaros a ti y a tu padre. ¡Qué humildad! ¿Dónde está el Eibor, que yo conocía? Por los viejos tiempos. Y por los nuevos. ¡Luchad, hijos de Gémin! Alguno cae aquí. ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡No! 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 Esa dos puntos de habilidad, pero ahora estamos a la mano para subirlo, ¿no? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! Luis, que projo con el arco. ¡Ostras! Me gusta el fuego a esta gente. Cuidado que nos llamamos las dos. ¡Vamos! 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 A ti se lo echa el lobo. ¡Vamos! Otro menos. ¡Vamos! ¡Vamos amigos aquí! ¡Por lobo! ¡Por lobo! ¡Vamos! 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 ruta va por ahí abajo en la cima estamos te voy a acercar uff no voy a poder acercarme No Vale Está chetado Uff Uff ¡Mueve ti! ¿Dónde vas? Madre mía De ahí, por Y encima ese ni es O si era ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vaya! ¡Vaya, vay, vay! ¡Vete la flecha! ¡Ah, fuera! ¡La lanza es mía, Billy! ¡Me has prometido hidromiel para un mes entero! ¡Vaya! ¡Avisemos de nuestra victoria! ¡Oh, texteno! En el primer día fallecido, los Pictots son implacables y no tienen reparos en recurrir a ataques, murtidos o emboscadas. Nunca nos llegaron los refuerzos tan solo un escuradote que dijo que asaltaron el camino. Mientras viajaban, nuestros guerreros les hagan mejores. Pero los Pictots conocen estas tierras mejor que nosotros y piensan sacarle todo el partido a esta ventaja. ¡Eh, no! ¡Uff! ¡Uff! ¡Estoy! ¡Ahí estoy! ¿Estás herido? No, no, basta. Estoy bien. Tan solo es un poco de sangre, nada más. El orgullo no te curará, Gemin, pero los ventajes sí. Mi clan ha luchado bien, ¿verdad? ¿Ya has visto qué arrojo tiene mi pueblo? Cómo han apoyado a su Jarl. Sabes hacer que tus hombres confíen en ti. Y también quieren a mi hijo. Pero no goza de la confianza de nuestros Zengs. Y me queda poco tiempo para convencerlos. Estás enfermo. Y tú lo aceptas, a diferencia de mi hijo. Me cree inmortal porque debe. No quiere le dar lo que tengo que le darle. ¿Fue Billy quien me convocó o fuiste tú, Gemin? Pensé que vendrías más rápido si el nombre que oías era el de Billy. Necesito tu sabiduría, Eivor. Tu discreción. Puedes contar con ella. Pronto se celebrará un Aldin en el que se nombrará a un nuevo Jarl. Y no sé qué hacer. Querría que mi hijo siguiera mis pasos. Pero él es reacio. Sigue su corazón de guerrero. Otros propondrán a Trigby. Un hombre bueno y dotado para el liderazgo. Pero menos audaz y de linaje andrajoso. Ambos son hombres de honor. Pero ninguno hace sombra al Jarl Gemin. Todavía no es necesario abrumarnos con la elección del Aldin. Tu visión es clara y tu mente rápida. Sigue guiándote por ellas en los tiempos venideros. Billy se dirige a la catarata del Kinder. Ve con él. Hablad como viejos amigos que se reencuentran. Si veo alguna Valkyria acechando aquí cerca, la espantaré. Todavía puedo defenderme de ellas. insol Kerr. Viejos amigos. ¡Cuatro puntos! Lo que hacemos es hacerles. Vamos a hacer éste. Las horas contadas Memé a la catarata Es un regalo de Freya A estas tierras despiadadas ¿De acuerdo? Espero que no hayas exagerado Porque he puesto toda mi esperanza en ella Luchas con una destreza impresionante He de decir Se nota que te enseñé bien Me enseñaste a luchar contra el aire, Billy Contra árboles, ventisqueros y cosas así Recuerdo con detalle Haberte salvado de un ventisquero Y de un árbol asesino. Por eso, Juan, un hombre capaz de llamar asesino a un árbol ha recibido demasiados golpes en la cabeza. Esa torre se parece a la muralla derruida que había camino de casa de mi tío en Noruega. ¿Te acuerdas? Y tanto. Y de sentir un frío invernal helador durante las horas que tuvimos que resguardarnos. Acabamos allí metidos por tu culpa. Mientras buscábamos los pollos que se te habían escapado antes de que no se te olvide. Me alegro de volver a cabalgar contigo, palo culo. Te he dicho mil veces que era una cola de dragón y... A mí me parecía una ramita de nada, no una cola de dragón. Te recuerdo tus correrías en paños menores por las calles de esta vanguer antes de salir el sol. Eibor sin calzas, hasta las cejas de hidromiel y con vómito hasta en los bolsillos. Era una cola de dragón, pues. ¿Seguro que quieres el hidromiel de mi padre? ¿No temes despertar en cueros y boca abajo en una cochiquera? ¿Ahora llamas así a tu casa? ¿No te caigo? ¿Quieres girar el mapa ahí? A ver dónde está la cascada esa. ¿Ha muerto a Trigby? No, no ha muerto. ¿Qué ha pasado? He llegado tarde. Los Pictos lo han incendiado todo y han huido. Pretenden herirnos. Hay más personas atrapadas dentro. ¡Libera a las Eibor! Atiende a los heridos. Vamos a sacarlos. Voy a poner a Estrellal. No sé si va a durar mucho tampoco. Y los tesoros. Hay que sacar los tesoros. No se acaban. Sal ya, hombre. Gracias, desconocido. Creía que era mi último día en mi casa. Yunga, por favor. Mi hermano está enfermo y estamos atrapados. Vaya, por Dios. Pues nada, eso no. Vamos a poner otros. Me parece que los que están afuera en la calle no me cuentan. Espérate, espérate. Me quemo. Vamos. Nada. Así estamos. Ahí va de antes. Qué cruda esa. Yo que sé que casas tiene supervivientes. Es. Es. Mis padres están a ser. Vale, niña, vale. Vale. Ayúdame. Ayúdame. Por favor. No, entra, no, uff, empieza la tontería, a ver, está abierto tío, con hechos de tontería esa. Ah, se rompe la casa. ¡No! Ha muerto, pobre hombre. Y a lo mejor parece que también, ¿eh? Ahora es Willy. Ya está en esta casa Willy, no había nadie. No había nadie. Se ha metido ahí dentro. Yo iré a por el hombre, Eivor. Lleva tú a la mujer. Primero que he pillado. ¡Ay! Venga, venga. Venga, venga. Venga, rápido. Llevad a los heridos con Trit Bin. Está a las puertas. Venid y ayudad a todos los que podáis. Gracias, Billy. Gracias. Si todavía respiro es gracias a ti. Pensaba que iba a tener que rescatarte, Billy. Si muero, habrá sido porque era mi hora. Mi destino ya está tramado. Lo siento, pero no podéis correr. Te pido una ayudatoria. ¿Tról en un cuerpo de Essir? Sí. Eres el mismo palo culo de cuando éramos pequeños. Nunca cambiaré. Ahora no es el momento de bromear. Tenemos muchos heridos a los que atender. Ese es tu campo, Trigby. No quisiera ser visto como un salvador y un sanador la misma tarde. El agua de la catarata del río Kinder calmará mis heridas. Si mi padre me necesita, allí estaré. Billy, espera. Eivor, espera un momento. ¿Te ha hablado ya el Jarrah Heming de su salud? Sí. Me dijo que Billy no lo está llevando bien. Ahora mismo Billy vive en otro mundo. Por dentro está hecho añicos y se niega a afrontar la verdad que tiene ante él. ¿Y tú qué tal estás? ¿Estás ya preparado para lo que se vecina? He hecho las paces con el futuro. Sí. Solo tienes que preocuparte de los heridos. Yo hablaré con Billy. La catarata. Vamos. Soldados, ¿eh? Hay una mezcla aquí de facciones tremendas. Préstame tus ojos. ¿Dónde está la catarata? Billy tenía razón. La catarata del Kinder es preciosa. ¿Y él dónde estará? ¿Dónde está la catarata? Bonito. Bonito. Vamos a probar. Es muy alto, ¿eh? A mí me gusta más el ruido que hacen al rebotar en el agua. Mira. Sigo. Para. ¿Has visto lo lejos que ha llegado? Tengo brazos de gigante y la fuerza de los dioses. Era mía. ¿Sabes que no debes coger lo que no es tuyo, Sigo? ¿Quieres que le diga a tu padre que ha...? Es esto, es esto. Esta muy complicado. Ya lo haré. Billy, Billy, Billy. Vamos abajo. ¡Ajo! mi guarida. Tendría que estar sordo para no escuchar tu canción. Esos graznidos despertarían a los muertos. Las escaramuzas contra los pictos te están pasando factura. Para nada. Cuantas más cicatrices, más puedo fanfarronear. Fíjate en mi padre, un curtido veterano que parece una cabra en un espetón. Teniendo en cuenta su estado, no usaría esa metáfora. A que son unas aguas magníficas, calmantes y curativas. Un regalo de Freyja a los hombres. Dile, tienes que afrontarlo. Tu padre se muere. Cuando parta hacia el Salón de los Caídos, tú tomarás su lugar. Es lo natural. Este norte húmedo sí que me ha pasado factura, Eivor. Cálido para el invierno. Gélido para el verano. Dicen que Mercia es más templada. Con bosques espesos, colores brillantes y manantiales juguetones. ¿Es así tu asentamiento? Te enfrentas a una larga tradición. El hijo ocupa el lugar del padre. Ese es el orden natural. Eivor. Además, tengo mis razones para que seas Jarl. El clan del cuervo necesita amigos en Inglaterra. Y tú eres uno de ellos. No me necesitas en ese puesto para forjar una alianza. Sigurd y tú sois muy queridos aquí. Tu padre se muere, Billy. Este es el momento de poner orden en tu casa. No es mi casa. Es la casa del clan. Y es el clan el que decidirá qué va a pasar ahora. Tienes la oportunidad de acabar en buenos términos con tu padre. Yo no tuve ese lujo. No lo desperdicies. Billy, Billy, corre. Está muerto. A ver, los tenemos arriba, Billy. El paso no se bloquea. Sigue. No te hagas así en esa gente. No te dos pueblos tienes. Va a ir al cielo el Jarl. ¡Viva, Billy! ¡Viva, Billy! ¡Viva, Billy! ¡Viva, Billy! ¡Viva, Billy! Amado, Kevin. Ya el nuestro. Ya el nuestro. No está bien, ¿no? No está bien, ¿no? Pero a los dos unidos de nuevo. Como hace tanto tiempo me hace sentir joven de nuevo. Aférrate a ese sentimiento y llévalo contigo al salón de los caídos. Te has convertido en un gran guerrero, Eivor. Guerrero y líder. Digno de cantos y versos. Tuve muy buenos maestros, Jarl Heming. Tú entre ellos. Te lo ruego. Que mis lecciones no caigan en el olvido. Enséñalas. La vidente está llegando, padre. Y trae remedios para ti. Curas y hechizos. Te sostuve aquí, Billy. Con mi mano orgullosa. Nada más salir del vientre de tu madre. Te vi crecer. Con tu pelo revuelto, esgrimiendo palos y saltando por el barro, soñando con la gloria. Estoy muy orgulloso de ti, hijo mío. Y estoy muy orgulloso de lo que llegarás a ser. No importa que yo... 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 Padre... Billy... Debemos preparar el funeral. De informar a mi clan. Convoca tú a los nobles de este condado. El barro siempre llega cuando hay problemas. Es que te bajo que no lo convoque. Ya empiezan a llegar los nobles. Trickby va a necesitar que lo ayudemos. La pira funeraria va a mirar hacia la aldea. Estaremos allí. Bueno, pues lo voy a dejar aquí en este punto. Y en el siguiente... Mira, eso se están festejando, ¿eh? Por eso. Ha muerto el rey y están festejando. ¿Qué estoy celebrando? Como tal, ven pronto me quedaré sin la oportunidad. Bueno, pues lo dejo, ya digo. Lo dejamos aquí. En el siguiente iremos a la funeral de Ben Jarl. Y veremos qué pasa con Billy. Espero que os haya gustado este video. Sabéis, dadle a like, suscribiros al canal para más. Espero que os haya gustado el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!